Chán, 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 saludos a todos los amantes de los zombis, bienvenidos a un video más. ¡Guácala, pervertidos coñitos! Yo cada quien, cada quien, lo que le guste. Bueno, amantes de los zombis, los chupetones y las mordidas, bienvenidos a un video más de Vuelta por Sangrecita, me encuentro aquí en un episodio más de zombis que quieren comer tu cerebro, en compañía del Master Beto, Sir Gilgamesh y el Dr. Charlox. ¡Sí! La gente podrá pensar que son... ¡Ay, si quieres arma! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, no, esa no es! Es, es un Ripple. ¡Ah, que me sacó de la ampegadora! Yo no. Tenemos que derrotar al Ogro. Así que yo haré lo único que puedo hacer en situaciones como esta, huir y dejar que ellos lo derroten. Hay de hecho unas calladas. ¿Dónde? ¡Ay! Ya casi se muere el Ogro. ¿En serio? Y yo estoy muriendo. ¡Ah! ¡Qué me vomita! ¿Qué me vomitas? ¡No lo sé! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! Ya disparando. ¡Ya, ya, ya, ya! El Ogro se murió. Ya cayó el Ogro, pero... Yo salvo al Moribundo. A ver, está lo que me están vomitando. ¡No mames, no mames! ¡Eso es su propio idiota! Me inmovilizaron y me están matando dos atos. ¡Me mataron, me mataron! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le haces al juego? ¡Yo nada! ¡Las cuartas! Es que no traemos nuestros mazos. Nos traemos mazos así, todos chafas en mi pierna. ¡No, pero es que... ¡No! ¡Soy yo! ¡Es la cara de ese gimnasio! ¡Es que no se la saben, este! ¡No! ¡Es que lo repitamos! ¡Me están vomitando! ¡Y ni siquiera sé quién mierda me está vomitando! ¡Me deja morir! ¡Me deja morir! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No hay prisa! ¡Eh! ¡Estoy muriendo! ¡Vinete! ¡Vinete! ¡Si al principio no tienes éxito! ¡A ver! ¡Si al principio no tienes éxito! ¡Yo voy a agarrar la ametralladora luego luego! ¡No! ¡Ya no tenemos continuaciones! ¡Nos van a mandar al inicio! ¡Ya podemos agarrar nuestros mazos y ya! ¡La vamos a mandar! ¡Bueno! ¡Sin continuaciones! ¡Uh! ¡Estamos con nuestro segundo intento de pasar este nivel! ¡Este mazo se ve muy sabroso! ¡Se ve más sabroso que el mío! ¡Ah! 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 ¡Con un... ¡Sabroso! ¡Si no, no! ¡Si no estás sabroso, no! ¡Ay Dios mío! ¡Si hubiera un secreto en el búnker! ¡Ah! ¡Un M4! ¡No tenía razón el Beto! ¡Ya te dije! ¡Y está gratis afuera! ¡Si! ¡Ya lo vi! ¡Quería haber descubierto algo importante! ¡¿Qué tipo de descubrimiento?! ¡Esta es la antigua finca Finley! ¡La antigua finca Finley! ¡Come en salud! ¡Vale! ¡Un regalito! ¡Ahí está! ¡Ya gasté mis monedas! ¡Esto es de suma importancia! ¡Este hombre! ¡Nos comenzó a ganar la guerra! ¡Me salió una Vector muy bien! ¡Nos vas a decir qué hacer otra vez! ¡Ah! ¡Ya sabemos qué hacer ya! ¡Si! ¡Esta no es! ¿No es esta? ¡Otro día! ¡Otro juego! ¡No! ¡Vamos a tener que empezar desde el principio el Rax! ¡Si Rafa! ¡En serio! ¡Pero! ¡Si! ¡Por eso no grabes! ¡Ahorita llegamos en chinga! ¡Puimos escoger nuestros monos y nuestros mazos! ¡En serio! ¡Si! ¡Ya no vamos a morir! ¡Mira! ¡Vamos a llegar bien rápido! ¡Tú tranquiquis! ¡Ya llegamos! ¡Ahí está la torreta! ¡Chut! 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 ¡Déjame el... ¡Ay! ¿Quién va a agarrar el... ¡El lanzag... ¡El... ¡Eso del fuego! ¡Aguanta gatling! ¡Mons- goos! ¡Bien! Bueno pues... ¡Como les decía! ¡Eso fue un segundo intento! ¡Uuuh! Primero la segunda gatling... ¡Es una mala idea! Yo... ...cubro aquí en el centro a... ...el Beto... ...pa que no se le suban... ¡Nooo! ¡Pues no me estás ayudando! ¡Como no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira a ese! ¡A mi je me agarro a este! ¡Gracias! ¡Uy! ¿Por qué vienen tantos brazos? ¿Quién los invitó? De las cartas de destrucción Un manchazo esos Cargando Ya cayó, ya cayó, ya cayó Regresa, regresa Regresa, regresa Me jalan, me jalan Ayuda No sé por qué me está jalando el bop Es que hay unos Ok, voy Hay como una araña fea Había dos, ya no hace una Ahí voy, ahí voy Ya están las dos arañas No cobro, no cobro Me mandó al infinito Listo, llegué a salvar Ahora sí, ahora sí Araña, araña, mazala, mazala Ya, ya Gracias Que bueno que compré la ganzúa Necesito un cajo Se logró, se logró Sí Se logró matar al ogro ¿Por qué? Tengo un tácher No Mejor Qué bueno que le puse la El que te quita con cuadrado Sí Ese sirve un chingo Yo creo que es la mejor carta del mundo Sí, no Yo la quité Y me agarraron como dos veces Sí, no, es que esa madre Te agarra y ya El silbato antivio El antivio El antivio El antivio La palabra que no puedo decir Porque nos desmonetiza El antivio El antivio El antivio El antivio Es que sí ¿Por qué están feos? Esto es el porqué están feos O sea, ellos dicen Los groserías que yo Bueno sí, pero el... El... El YouTube no los ubica como personas El YouTube no los ubica como personas reales Mejor que los higienes Mejor que los higienes sin charlos si son monedas de oro brillos y la mira tengo que hacer aquí hay mira esta carta que me salió se llama debilitar y es del para el bat el rato pero tienes que comprarla aquí bueno yo la compré si no se queda afuera nada más dura aquí la partida pero sí pero el bat no ahora por 500 por 500 moneditas pues si te conviene eso sí aquí hay medicinas y vendas del veto y en rack y en ojos brillosos muertos sí 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 vamos bien quiero una sorda quiero el último squirt una ametralladora para el veto dejé una vector morada más casi épica para que balas todo va a estar bien señor bote picoro bueno si en realidad tiene sentido que no estés encontrando botiquines para curarte en todos lados porque si lo piensan el charlos no juega pero cuantos botiquines vieron ustedes el día de hoy cuantos botiquines que tú no cuentas pero todos los demás cuantos botiquines vieron el día de hoy en su vida diaria no una gorda una gorda una gorda y no fui yo no importa el veto después de todas las que yo he activado no puedo reclamarle a nadie es que debes admitir que las cosas tienen un algo que con los que jugamos hace rato la estaban activando a propósito todas pero yo estaba jugando con ustedes hace rato exacto pero yo no aquí veo ninguna yo voy a no fueron unos güeyes que no eran eran unos gringos en rax regresarán más temprano que tarde fueron unos güeyes que no eran es que luego luego pensó que era él pero no si yo dije me están reclamando a mí hay una no encuentro mi pistola que me gusta el veto la tec 9 no no había ni vida hasta tanto vos de ir que tal que el hombrecito a todo atravesaste mi swing que mucha gente se quejó porque los niveles son repetitivos y muchas veces las misiones ocurren en el mismo en el mismo escenario pero está lleno de zombies no te puedes quejar no no nos podemos quejar pero bueno estuvo esta cortita esa brochita vamos a darle otra misión yo creo no porque si no queda muy si cuando saben que hacer las pasan rápido yo no sabía que hacer solo bateaba cabezas de zombies justo ahí tú decías eliminación 1 no es cierto si reanimación eliminé 52 eliminación 1 reanimación 1 no 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 terminan en sion entonces yo puedo escoger que sion era canción canción es una nuestro idioma es muy rico muy extenso no mamá me había visto las cartas de corrupción que nos pusieron no más me hicieron explosivos feroces explosivos feroces grandurones feroces acechadoras feroces corredores blindados infectados tambaleantes infectados y no debemos prender alarmas y un ogro y un ogro y un ogro blindado puede soltar objetos y municiones apenas estoy ah si de hecho aquí sale un ogro chal y salen dos destructores bien si muy bien y si tienen suerte una vieja aquí al principio ese rack ese rack que tiene un buen desuerte descuidado más 40% de eficiencia al correr eso te servía mucho yo no corro yo guardo mi estamina para batear uh hacha doña hacha más 54 de daño menos 20 de movilidad a ver vamos a probarla aquí hay una tech 9 wow ok no ¿dónde? ¿dónde? en la caja no si yo llego primero ajá 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 ah si pero es la caja de todos también la puedes comprar tu el guiru a ver voy 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 yo quiero comprar obligame además el vato yo puedo correr un montón gracias a mi super carta listo ahora si voy a matar todo lo que se ponga enfrente ¿cuánto brilla? uy no no quiero hacer no 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 comen un poco de esto y ya no me alcanza para psiquiarles nada así que ni a mi compré mi pistola aquí hay cartas temporales mi carta temporal de ese rato ya les apareció siempre he divertido pasar mi carta temporal ayer ya lo sentió yo no fui es que estaba ese del dead for the del game of thrones si me emocioné ¿qué tal Micho Nogue? ay no funcionó yo si fui tun 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 yo si fui chuuu lo sé sigue hasta la iglesia para reunirte con el smithy completa el nivel con todos los limpiadores ¿por qué? ¿por qué no está la ametralladora portátil aquí? porque si es Dios hijo oye que no me están gustando este nivel ¿qué carajo? chico protegiendo al carlosaurio un poquito nada más por mi cerebro porque ya son más malos bueno no me voy a ir solo porque siempre me arreglan ¿qué carajo? ¿qué carajo? ¡alguien debe estar cuidándome! ¡alguien debe estar cuidándome! yo no fui chile de hammer tu 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 no no fui no fui no fui está genial porque en realidad yo soy como una cámara que solo grabo la acción vean la acción voy a ver el chile este mira va a salir un ogro ajá de ahí enfrente acá atrás hay una Gatling ajá pero termina justo cuando esté el ogro van a salir dos eh demoledores no sé cómo se llaman cosas feas ajá cosas feas ¿no? entonces el chiste es venirnos acá atrás y tratar de disparar desde acá atrás si me ayudó por subir al camión y proteger al de la Gatling ok oye mi papá te mandó un mensaje de buenas noches si a ver nada más para saber si está vivo y me dio un camón ah cuidado un brazo estoy listo a dar palizas entonces ya si quieren ya saben que hay acción ajá yo cubro el de la Gatling auxilio auxilio me jala me jala salvenme voy 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 estás muy lejos ya te salvé ya te salvé ya te salvé gracias gracias ahora no tengo la vida ay 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 maldición estoy malherido yo ya traigo mi querido lanzamiento el Beto el Beto cúreme ¿dónde estás? aquí ahí viene el ogro retroceden corre hacia atrás retroceder corre hacia atrás corre hacia atrás esta cosa debe tener una debilidad bien cubre el de la Gatling lo estoy haciendo retroceder jajaja no le gusta el fueguito ahí ahí aquí estamos sin problemas no apenas le salió su sangre el Beto no tiene cura está huyendo no ya murió pero ahí viene un destructor ah madre el destructor me llegó por atrás yo te cubro por aquí el Beto no ah que chingados me explotó listo te dispara tú dispara echarnos a lo que hay no no tienes nada alrededor gracias Holly mira mira ah es que estaba cerca de una caja llena de explosivos de explosivos si ah mames me bajó la mitad de la vida la pinche explosión jajaja y luego me había pegado me había pegado el destructor y ya ahí viene un gordo por atrás coman balas coman balas que prefieren ser zombies fritos o comer balas un pinchudo ah ay el pinchudo me dio estoy lleno de tripas llamaste horda si no si ah no pues no salió el mensaje acá hay unos pinchudos son los pinchudos hay un brazo un brazo alguien ah el guiru me quemó ya 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 lo siento es que mientras subías que me atravesaste 10 puntos oh un un secuestrador de linchero ya ya vale vientos una una pichirila pichirila hay botiquines acá con el veto cuidado el guiru me quedo eso oh salvando al guiru salvando al guiru salvando al guiru que pasa hay una culata ligera y una mira láser atras de que tienen chernos botiquín se requieren ganchos de hecho ya nos podemos ir eh no es que chernos se lleve de sangre y ya chernos curate gratis ya uy se esta bailando miren dinero no está nos tomamos todas tara 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 si a veces a mi papá se le olvida mandarme el mensaje de buenas noches y no sabe que es de la forma en la que no a más veces que esta vivo a veces eh a veces eh a veces se acuerda que no le caes bien ah bueno jajajaja por que tan atrás por que tan atrás por que tan atrás no lo se esa es una buena pregunta el veto por que tan atrás si aquí ya está El nido sigue matando Es que hoy por acá ya encontré Un coleccionable ¿Qué pasa si cierras la puerta? ¡Nadie se pierda! ¡El refugio está allí! No, no, nos tienes que esperar Si mueres Nada más te salvas tú ¿Ya no hay más gordos? Ya, no, ya Despejado ¡Eh! Lo pasamos bien rápido Si, y bueno pues pasando este nivel Mucho, me quemo el giro Si me bajó sangre Me bajó un poco de sangre Bueno pues gracias por ver este videito Recuerden dejar un delicioso like Si les gustan las quesadillas de sesos Los tacos de tripa, el líquido de rodillas Las muchachonas guapas Y las gordas Y nos vemos en otro video De Back 4 Blood Gracias Master Beto Sirguir Gamesh y Doctor Chargosaurio Por acompañarnos en esta aventura Adiós Líquido de gorda Líquido de gorda Líquido de rodillas, ahora es líquido de gorda